Bienvenidos niños y niñas a nuestro show, al nuevo local, Circus Baby Pizza World. Estamos tan contentos de tenerlos aquí esta noche, y mirando a nuestros animatrónicos, no tengan miedo, ellos no muerden. Estamos a momentos de empezar, para que sus pesadillas horribles se vayan a jugar. Corre, si puedes, ellos se observan en los lados, ya no vi tres los demonios en sus trajes, oh Dios, es demasiado tarde para escapar de este juego que nunca te salvarás, desde solo una pista, este es tu destino, tienes alguna pista, tan solo tienes una. Las cosas malas que hacemos, sorprenden que no corras, sabiendo que vas a morir, sabiendo que no hay salida, el futuro es muy claro, ahora solo resta gritar, debes salir una pista, tan solo tienes una. El futuro es muy claro, yo, yo siento como todo está cayendo, los monstruos siguen escondiéndose, y ese elevador me lleva abajo, oh, el cero ya está aquí para me ayudar, siento que está en el subsolo, siento que viene detrás de mí. Tienes alguna pista, tan solo tienes una, las cosas malas que hacemos, sorprenden que no corras, sabiendo que vas a morir, sabiendo que no hay salida, el futuro es muy claro, ahora solo resta gritar, tienes alguna pista, tan solo tienes una, las cosas malas que hacemos, sorprenden que no corras, sabiendo que vas a morir, sabiendo que no hay salida, el futuro es muy claro, ahora solo resta gritar. Saberem que vas, sobreprimen que ya, lo encuentran, sabiendo que vas a morir, sabiendo que vas a morir, sabiendo que vas a morir, con no corres, sabiendo que vas a morir. Sonido de formación lente, sabiendo que vas a morir, sabiendo que vas a morir,